Hola, buenos días, transmitiendo nuevamente de Santa Ana, sobre la carretera Bypass, prácticamente en la zona de... Si ven, a mis espaldas está la ceiba, donde prácticamente usted puede entrar hacia la colonia... ¿Cómo es que se llama esta colonia? Ah, bueno, total de que es por donde entra la C, por donde está la terminal de la C, y por acá también puede entrar hacia lo que es la colonia La Matepec. Aquí estoy ubicado porque enfrente de esta entrada también está la entrada de la China. ¿Qué es lo que sucede en esta área? Hay una campaña por parte de FUDEN y los promotores de alfabetización, y ahorita tienen una campaña y posiblemente tengan una alta probabilidad las personas que tengan mayor de 40 años y puedan ser beneficiadas por lentes certificados y graduados por parte de FUDEN. Así que, esa es la invitación que les traigo en este momento, la información muy importante en pro del tejido social de escasos recursos. Así que, si usted sabe o se da cuenta de esta información, por favor, compártala por WhatsApp, por todos los medios sociales. Y que ustedes digan de que ahorita FUDEN tiene una campaña de salud visual y que puede, hay una alta probabilidad de que le den gratis lentes certificados y graduados recetados a las personas que tengan mayor de 40 años. ¿Cuál es el requisito? Déjese venir y, por favor, traiga su DUI, su Documento Único de Identidad, porque es imprescindible dónde estoy ubicado y hasta qué hora va a llegar la campaña. Esa campaña va a estar disponible desde las, bueno, desde ya, ahorita ya está en función la campaña y va a durar hasta las 12 del mediodía. Estoy a la altura de la carretera Bypass en la entrada de la China y la entrada de la Ceiba, muy cerca de la colonia La Matepec, o sea, del otro lado, a las espaldas de la colonia La Matepec, es donde estoy ubicado. Es a la altura muy cerca, como a tres cuadras, también está la gasolinera Texaco y luego estarían las instalaciones de la iglesia del Tabernáculo Bíblico Bautista del Bypass aquí en Santa Ana. Aquí en Santa Ana, hoy, hoy está la campaña de FUDEM, aquí en entrada de la China, déjese venir para las personas de 40 años en adelante, lentes completamente gratis. Hay alta probabilidad de que se lo den gratis y que usted pueda tener acceso a esta campaña de salud visual. Así que, por favor, si usted tiene contacto por medio de WhatsApp, hágale saber, mándele un WhatsApp a su abuelita, a su nieto que vive con su abuelita, a su mamá, a su papá, a su suegro, a su suegra, para que puedan tener acceso a esta bonita ventaja de salud visual de lentes completamente gratis. Así que, ahí está la invitación, voy a hacer un par de saludos y luego repito la información. Gabriel Baños, Ángel Reyes, saludos. Para la gente de la colonia de la Matepec, es muy importante que sepa esta situación. Compartido, brother, gracias. Carla Arias, saludos. También saludos para René Castro, Valiente Héctor, saludos. Alexandra de Soriano, también Eva Valle, saludos. Valiente Héctor, Alex Canjura Carranza y a todas las personas que van a ver este video, saludos cordiales. La invitación para que usted se aboque a la entrada de la China, ubicada sobre la carretera Bypass, a la altura de una cuadra de la gasolinera Texaco. Muy cerca de las instalaciones del Tabernáculo Bíblico Bautista, aquí en Santa Ana, del Bypass. Ok, cerca del Colegio Estrella de David. Vaya, para que se vayan ubicando a qué altura está esta campaña de salud visual. Hasta las 12 de mediodía estará esta campaña de parte de FUDEN y hay altas probabilidades de que me le regalen los lentes recetados y certificados por parte de personas de una organización completamente legal. Y que usted, si es mayor de 40 años, tiene altas posibilidades de que obtenga sus lentes completamente gratis. Así que, por favor, no olvide su DUI. Muy importante, no olvide traer su DUI para que usted sea beneficiado de esta campaña visual. Así que, sin más que agregar, ah, bueno, sí, quiero agregar algo más. El día de ayer se intentó hacer viral, yo creo que sí, muchas personas lo vieron, de un video de planes del ranchador. Un video en donde se muestran las calles y viviendas inundadas y vamos a hacer todo lo posible por llegar este día hasta ese lugar y reportar la ayuda que de emergencia están solicitando estas personas para ver de qué manera se le da asistencia y ayuda hasta planes del ranchador que tienen las calles inundadas y varias viviendas inundadas por las recientes primeras lluvias que se hacen, se hacen caer aquí en Santa Ana. Así que, pendientes entonces en la tarde y que Dios me lo bendiga. No deje pasar esta oportunidad, por favor. Comparta la información por medio de todos los WhatsApp que usted tenga, que sepa de las personas mayores que necesiten y sean de escasos recursos para que se aboquen a esta ubicación, el bypass en la entrada muy cerca. Es de la ruta, aquí pasa muy cerca o sobre la carretera, la ruta F51. Ahí está en mis espaldas para que usted comparta la información y que todas las personas mayores de 40 años puedan abocarse a esta dirección y puedan tener la oportunidad de obtener sus lentes graduados certificados por parte de FUDEN. Ok, muchísimas gracias. Dios me lo bendiga y démosle con todo. Ok, por favor, necesito que no vayan a venir identificados de nuevas ideas. Ok, ustedes saben por qué. Ok, es una estrategia. No vengan identificados de nuevas ideas. No, sencillamente lo único, el requisito es venir, traer su DUI y no venir identificados de nuevas ideas. Yo solo comparto la información para que la mayoría de las personas sean beneficiadas. Así que, buzos y compartamos la información. Chao.